Es tiempo de reconocer la labor integral de la filial cienfoguera de la Unión de Historiadores de Cuba. Es un reconocimiento especial a sus historiadores y a la filial provincial, que ha logrado avance en varios frentes. Entre los que destacamos, la filiación de 280 asociados, resultados investigativos de sus asociados, a acciones en la divulgación de la historia provincial y local, su sistema de eventos históricos y las publicaciones logradas en los medios digitales durante estos años y muy recientemente la revista Jagua, revista digital de historia, que es hoy la primera filial de Cuba que la tiene en activo. El impacto de sus asociados en todos los ámbitos, en la enseñanza, la investigación histórica, la protección de los archivos y el patrimonio cultural y su difusión, fue reconocido durante el Acto Nacional por el Día del Historiador. A la celebración asistieron Roberto Montesinos Pérez, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, y el doctor en Ciencias, Jorge Luis Aneiro Alonso, director de Asuntos Históricos de la Presidencia de la República de Cuba y presidente de la UNID y autoridades del Partido y del Gobierno en la provincia. El Premio Provincial de Historia José González Guerra fue entregado al doctor en Ciencias Miguel Pulido Cárdenas por su vasta obra científica y docente desde la Universidad de Cienfuegos. Una nueva sede tiene desde este 1 de julio la filial Cienfueguera de la UNID, un espacio desde el que defender la historia de más de 150 años forjando la nación cubana. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.